Tu sabes bien que yo te quiero Pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado Y que nunca dije mentira Y que ahora has regresado Y hoy me viene con tonterías No me vengas a decir que no me quieres Porque no sé eso lo que quería Tu te llevas ese amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Si tu me esperas yo te espero Mi muñequita consentida No me vengas a decir que no me quieres Porque no sé eso lo que quería Tu te llevas ese amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida No me vengas a decir que no me quieres No me vengas a decir que no me quieres